A pesar de contar con muchos jugadores lesionados, Faraday sacó las garras y venció 85-73 a San José en un partido disputado y con bastante roce en el coliseo del Niño y Mareno Melgar. El conjunto azulino, durante los primeros minutos del primer cuarto, empezó perdiendo. Supo recuperarse y remontar, sacándole una ligera ventaja durante los dos siguientes periodos. En el último cuarto aprovechó los errores del rival y con varias tricas anotadas se llevó la victoria. Sí, bueno, era un partido muy difícil, sabemos la calidad de San José, a pesar de que ellos solo están ahorita con un americano, pero tienen muy buenos jugadores de mucha experiencia. Era un partido muy difícil, donde también priman los nervios, pero al final, digamos, felizmente las cosas nos salieron mejor y pudimos salir adelante en el score. Sí, está realmente muy ajustado, estamos jugando sin banca prácticamente, no tenemos equipo, mucho lesionado. Este torneo se ha caracterizado por mucha lesión, porque los árbitros no cuidan a los jugadores. Tenemos cinco jugadores lesionados y eso es demasiado. Faraday tiene bajas importantes. A pesar de ello, el presidente Carlos Aguilar destacó el triunfo en base a las ganas del equipo. Bueno, en base a solo ganas, porque no teníamos, tenemos que cuidar a la gente, porque usted ha visto que no había recambios, como cambiaron los cinco jugadores todo el partido, y eso no se da, el otro equipo tenía recambios, entonces, lamentablemente no estamos sin banca, porque la gente está lesionada, pero estamos afrontando el torneo con mucha dignidad, para llegar a instancias como se debe llegar, ¿no? Al finalizar la jornada del último lunes, el líder del torneo es la SAE con cuatro puntos. Internacional en marcha, según lo con tres unidades, de la misma manera Faraday, dejando el último casero a San José con dos. La próxima fecha, este miércoles 25, se enfrenta a San José con Internacional, mientras que el viernes 27 jugarán Faraday con la SAE. Cabe recordar que los dos primeros jugarán los play-offs de tres partidos ganados para determinar al campeón de la presente temporada. Sí, el viernes es el partido definitivo, pero todo depende de otros resultados también, porque puede haber empates, por eso queríamos ganar la Berach, pero lamentablemente queríamos aumentar el marcador para, obviamente, tener mayor posibilidad. Si no ganamos a la SAE, estamos dependientes del partido del miércoles en que juega San José y el Inter, porque si San José gana ya estaremos clasificados.